El extimonel de la selección mexicana, el colombiano Juan Carlos Osorio, fue nombrado nuevo estratega de la selección de Paraguay, rumbo al Mundial de Qatar 2022. La Asociación Paraguaya de Fútbol anunció este lunes que el colombiano será el reemplazante de Francisco Arce, quien estuvo al mando del combinado guaraní en la última parte de las eliminatorias sudamericanas para Rusia. La presentación oficial será en los próximos días. Paraguay